Hola Timte, hoy les traigo un video express porque voy llegando a mi casa Hoy salió el trailer de Avengers Endgame Y lo tengo que ver Ok, primero déjenme eliminar todos los videos de todos los youtubers que ya hicieron una video reacción Porque sé que son muchos Ok, ya no me pueden decir cosas como Eh, Andrés Navi ya hizo esto O Eh, Top Comics ya hizo eso Porque ya eliminé esos videos No es broma, la verdad lo hago porque a mi me gusta Pero ahora sí, ya vamos a empezar a ver esto porque me muero de ganas Oh sí, vamos hasta el inicio 2008 Iron Man 1 La primera película del universo cinematográfico de Marvel Y si no lo saben, tengo ese casco Casco de Iron Man Mark I Edición limitada, firmado por Stan Lee Que es la única vez que tuve el honor de conocer a Stan Lee Pero continuemos Me tengo que comprar uno de esos A ver, ¿cómo te van a salvar, Tony? Ok, después pasamos al primer vengador Steve Rogers No me puse la piel chinita, no manches O sea, no es broma, no es broma Todo lo que podemos hacer es nuestro mejor Y a veces lo mejor que podemos hacer Es comenzar a terminar Oh, jeez No, 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 no Traigo la piel china, china, china O sea, hecha chinitos By the way, ahí van más o menos los games Brazos de Avengers En camino Aunque haya una pequeña posibilidad Tenemos que hacer esto Oh, esa es en esto hermosa Esa es en esto hermosa La tengo que ver otra vez Thor con el Stormbreaker Acá con todos los rayos Aquí tengo mi Stormbreaker Link en la descripción Por si quieres aprender a hacer uno Pero vamos a repetir esto Oigan, que rollo con esa cara de sufrimiento de Cap Déjenme la ver otra vez Jesus, que le están haciendo al pobre Cap Parece que le están dando el calzón chino de la vida Pero no, seguramente es algo más serio Como un ataque masivo de Thanos O algo así O sea, lo sacas nuevos Jesus Oh, ahí más, ahí más, ahí más, ahí más Oh, snap Damn Damn, eso es un buen trailer Jesus Christ Oh, estoy enamorado Me encantó ese final Me encantó ese final Posiblemente los dos Vengadores más fuertes juntos Frente a frente Oh, por Dios, está hermoso Si quieren saber todas mis teorías De lo que puede, puede Porque les repito Solo son teorías Pasar en Avengers Endgame Les voy a dejar aquí Mi pronóstico de la ficción Que es la serie donde hablo De qué creo que va a pasar En películas Creo, es teoría Y aquí el botón de suscripción Por si no estás suscrito No olvides darle like al video Porque últimamente YouTube No quieren enviar muchas notificaciones Y ahora sí, Tintén Nos vemos hasta el sábado Con un video normal Estuvo increíble este trailer No tienen idea Lo mucho que espero la película Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!